¡Ah, caray! Yo quiero intentar. ¿Ja? A lo mejor con la cobertura esta. No, no sé. Ah, ¿qué le está poniendo? Mira, 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 cómo lo hizo. Yo quiero subir. A ver, dale, dale, dale. Ah, ahí voy, ahí voy. ¡Ah, me caí! Ahí voy, ahí va, ahí va. ¡Me caigo! Ahí va. ¡Me caigo! No se vale. ¡Ah, me mató! ¡Ah, maldición! Estoy tratando de correr. Le aventé mi monotón, pero como verás, pegó en el tronco de arriba. Pero, pero de inválido. No le daba tampoco. ¡Sí! Yo me quiero subir ahí. No puedo. A ver. Dale, dale. Yo cubro. Como que apuntan y se van subiendo. Pero... Si cambias de hombro, así... Como para que... ¡Me resbalo! Yo soy muy gordo y me resbalo. Ya no subo de ahí. A ver, inténtalo tú. ¿Apunta? Es que tienes como que apuntar. No. De aquí te pones... Y apuntas y vas como subiendo. ¡No! Yo me resbalo. Casi, casi. No puedo subir. Mira, me resbalo. No sé por qué me resbalo. No puedo. No puedo. ¡No puedo subir! Yo te empujo. ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí! Me quiero subir. Deja de molestar. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Me quiero subir! ¡Maldita sea! Estamos muy gordos. Sí. Yo no tengo mi equipo de escalar. ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Casi lo tenías! Esa resbuela de aquí Llega un punto Ahí va, ahí va Es como que se jala, ¿no? Sí A ver, inténtalo tú Lo que conecto a mis contras Porque yo te compila Uy El rival ya se habrá dado cuenta De que no estamos interesados En pelear con ella En matarlo Voltea para allá, voltea para allá A ver Aquí está Pasitos, pasitos Sí, creo que esa es la clave Hacerlo despacito No, no se resbuela, mira A ver, agachado, ¿no, Sara? Que te agaches aquí los primeros pasos No creo Ya me iba subiendo A ver No, pero no es fácil Se cae ¿Cómo se sube? ¡Ah! Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va ¡Corre, corre, corre! ¡Tú puedes! ¡No! ¡Todo se derrubó! Yo casi me subía, maldito sea Ahí va, ahí va Ahí va ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Qué! ¡Me da risa! Déjame ser feliz ¡Ay, no puedo subir! Si llegara el internet bien hasta allá con el wifi Sería... Me subiría Pero no lo puedo Se chafea mucho la conexión Si luego de por sí da lag en veces A ver, súbete tú Casi lo lograba Ya no puedo ni aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, agarra, carrera! ¡Ah! ¡Oh! ¡Corrí! No, no puedo Me caigo muy fácil ¡Ah! ¡Ah! ¡Y! Nunca se resbala Sí ¡No te caigas! ¡Ah! ¡Sube! ¡No, subí! No ¡Ah, maldita piedra! Yo digo hacks No, nunca puede subir No, asíDB No comme Gracias.